y vamos a constituir a constituir a continuar por donde lo dejamos vamos a comprobar como siempre que está retransmitiendo perfectamente en tweets y nada vamos a darle vale parece que sí nada perfecto pues seguimos por donde íbamos que no tenemos ni idea de dónde hemos llegado no podemos interactuar y hacer prácticamente nada parece que es muy rollo o fallout no fallout ¡Busca mi! Es que hay que coger las manzanas, ven Ah, vale, hay que cogerlas, tío Pues yo creo que es como diciéndote recorrido Más que nada ¡Despierta! 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 ¡Hotia puta! ¡Muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¿Vale que se ha quedado pillado o... ¿O qué coño ha pasado? ¡Hotia, creo que tenemos que subir de nuevo, tío! Porque por aquí no vale hacer trampa No, vamos a tener que dar la vuelta entera Madre mía, tú Buah, vaya paranoia, chaval La verdad que el juego No es un mal juego, a todos mis días No es un mal juego Lo que pasa es que hay muchas cosas Que no me terminan de convencer, tío Muchas cosas que no me terminan de convencer A mí también Hay como una manzana y el mebo, tío No sé, tío No tengo muy claro qué es lo que hay que hacer Yo sé que habrá que coger por aquí seguramente No puedo hacer nada Solamente saltar Es bastante complicado Uf, casi me voy Vale, primero es este Y ahora segundo Saldrá este ¡Hostia! Es más aleatorio Es más aleatorio de lo que yo me pensaba Hay que calcularlo, tío Lo que os decía En líneas generales Es un juego bastante complicado La comisión Muy, muy complicado Porque por aquí no hay ¿Por dónde era, tío? Es un juego muy complicado Pues verás tú que me va a costar a mí esto Estoy viendo que me va a costar, tío Estoy viendo que me va a costar Vale, ¿por qué por aquí? ¡No! ¡No! Madre mía, qué fácil Porque esto es para coger manzanas Madre mía, tío, no me convence nada No sé por qué han metido esto Me va a costar Me va a costar Me va a costar Me va a costar Pero saltamelo Me va a costar esto, tío Pero con estos aviones no voy a ningún lado, tío Va muy rápido, tío Vale, por el lateral Soy retarde Soy retarde Podéis decírmelo, gente Soy retarde Y yo soy de los que me caigo aquí Lo de estar tú en este juego es muy random, tío Tengo que hacer resbalos los pies Madre mía, que podía haberlo esquivado desde primera En fin En fin, en fin Tetris ¿Estás vivo? Ah, supongo que sí Camaradas, échenos Los miembros de la comisión están muertos El cadáver de Molotov está aquí ¿Qué hay de los demás? ¿Cuántos vinieron con él? Unos quince Puede que algunos hayan sobrevivido Búscalos ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho todo esto? Entrarían los robots Tuviste suerte de salir indemne Camaradas, échenos Todos los miembros de la comisión están muertos Todos Eso es trágico Pero no cambia nada Hay que activar Colective de todas formas Totalmente de acuerdo Pero ¿qué hacemos con el miembro del Politburo muerto? No tenemos muchas más opciones Derecha, encárgate Mikhail Ve a la emisora de radio y comprueba que la energía de la línea gubernamental esté cortada Date presa Sí, señor Pero el Kremlin esperará noticias del camarada Molotov Informaré personalmente al Politburo de esta tragedia Rápido, Mikhail No tenemos tiempo Izquierda, ayúdala ¿Cómo lo llevas, chico? Ah, fatal He vuelto a fallarte Esto es demasiado Es demasiado para todos Qué incidente tan terrible ¡Muy! No hay Ni prayed Los culiquis Los culiquis caca Están muy bien sexualizadas Las robots Las cosas como son 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 Llegarse No, no, no. No tengo ni idea de lo que estás haciendo, pero creo que una guarrería estoy haciendo, como esta. No, no, no. No, no. No, no. No me imagino revivir, no sé tampoco, porque lo han consumido, tío. ¿Sólo su cuerpo? Petrov es, ante todo, una cabeza. Estaba muerto. ¿Cómo es posible? Filatova. Si tú cómplice es una neurocirujana de la talla de la doctora Filatova, todo es posible. ¿Has rastreado la señal? Oculta su identificador, pero seguro que está en uno de los centros científicos. ¿Has oído eso, chico? Ve a buscarlo. De inmediato. ¿Cómo es la mierda? Partida guardada, perfecto. Nos hemos dejado unos frascos ahí. Charles, ¿qué coño nos faltaba para abrir esa sala? ¿Qué estás preguntando exactamente? Qué pena, tío. ¿Qué estás preguntando exactamente? ¿Quién mató a los de la comisión gubernamental? ¿Y cómo sobreviví? ¿Quién mató a los de la comisión gubernamental? ¿Y cómo sobreviví? Lo siento, no puedo ayudarte. Perdiste el conocimiento de repente. Como si te hubieran golpeado por la espalda. Yo también quedé inutilizado. ¿Quién era aquel monstruo de polímero rojo? ¿Qué era aquel monstruo de polímero rojo? ¿Qué era? Era un almacén de datos neuropoliméricos. ¿Un almacén de datos? ¿Y qué almacena? ¿Cadáveres? El jefe dijo que era un homenaje al difunto. ¿Qué tiene que ver eso con datos? Tendrás que preguntárselo al Dr. Sechenov en persona. Lo único que puedo decir es que el profesor Saharoff murió así. Esto es una puta locura. Estaba convencido de que el polímero era inofensivo. Me vale. Me vale. Encuentra a Petrov y vuelve a Chelomey lo antes posible. Será lo mejor para todos. Charles, ¿por qué aquel monstruo, ya sabes, el ser de polímero rojo, el almacén de datos, ¿por qué parecía una persona? Fue idea del Dr. Sechenov, para que pudiera moverse solo. ¿Y para qué iba a querer ir andando por ahí un almacén de datos? ¿Para huir y perderse con un montón de información importante? No huirá. Es tan leal al Dr. Sechenov como las gemelas bailarinas. Cuando sale al mundo exterior, siempre se queda cerca de Sechenov como medida de seguridad extra. ¿Seguridad? ¿Entonces puede atacar a la gente? ¿Tú qué crees, camarada mayor? ¿Para qué necesitaría moverse solo a una sustancia neuropolimérica capaz de disolver a una persona en cuestión de segundos? Me cago en el copón. ¿Me estás diciendo que el hombre de gelatina puede acercarse con sigilo a alguien y matarlo al instante sin dejar rastro? Me recuerda a cierta persona que murió en misteriosas circunstancias y sin testigos, después de respirar y caerse en una bañera. ¿Para caberones carbonizados? Sí. ¡Madre mía, tío! ¿Tiene que pensar? Oye, Charms, entonces cuando el Dr. Sechenov manda a las gemelas de misión a otro sitio con, por ejemplo, Stockhausen, ¿lo protege ese monstruo rojo? Tiene sentido. El camarada Stockhausen es incapaz de llegar solo a su destino en una instalación repleta de robots hostiles. Y Sechenov jamás se arriesgaría a quedarse sin protección. ¿Y qué? Es un héroe de la Unión Soviética. Le cae bien a todo el mundo. ¿Por qué querrían hacerle daño? Buena pregunta, camarada mayor. ¿Crees que en el Kremlin hay quienes le tienen envidia y quieren librarse de él? Es más probable que simplemente quieran controlar Colective. Si dominas el mundo, no es tan raro que alguien quiera quitarte el trono. Gente poderosa. Preferiría que el Dr. Sechenov fuese el secretario general de Colective antes que ninguna otra persona. ¿El secretario general? ¿Eso es lo que crees que será? Por supuesto. ¿Qué iba a ser si no? Espero que tengas razón. Charles, ¿cómo va a enviar el mamón de Petrov información a Occidente? ¿La instalación está cerrada? Petrov no puede transferir nada a nadie directamente o ya lo habría hecho. Con eso intenta piratear la central de control de Colective. ¿Te refieres a esa bola grande de cojones que flota en el cielo? Eso implica que Petrov está cerca. ¡No, no, no, no! ¡Venga! El protocolo de emergencia ha bloqueado la mayoría de las comunicaciones entre la instalación 3826 y el mundo exterior. Este bloqueo no se puede saltar. Daría falta una academia entera, como la Academia de las Consecuencias. Entonces, ¿qué intenta conseguir? Como sin duda ya habrás observado, hay un canal de comunicaciones conectado al mundo exterior que no está sujeto al protocolo de emergencia. La línea secreta del gobierno. No, exacto. Es el canal que usa el Dr. Sechenov para contactar con el Kremlin. Nadie más tiene acceso. Ya. Nadie excepto ya y asina. ¿Qué tramará Petrov? Creo que está intentando engañar a la central haciéndose pasar por el Dr. Sechenov. ¡Qué hijo de puta! Charles, ¿de verdad es posible que Petrov se la lie a la central? No le programarán unos lerdos precisamente. Le habrán puesto protecciones. Petrov es un ingeniero y programador de gran talento. Si está en la instalación 3826, es por algo. Es quien optimizó los protocolos de transferencia de datos digitales, programador robot y un robot robot. Entonces, ¿sabe mejor que nadie cómo funciona la central? ¿Eso implica que puede engañarla? El Dr. Sechenov le confió esos protocolos a una sola persona. Es temporal. Tras el lanzamiento de Colectiv 2.0, los canales de comunicación digitales serán inútiles e irrelevantes. Todo se transmitirá mediante emisión de ondas neuropoliméricas. El código binario pasará a ser una religia histórica. Igual que los programadores. Normal que Petrov esté tan cabreado. Quiere joder la marrana mientras puede. Tendré que ir online. Aunque sospecho que Petrov tiene otros motivos. Ha traicionado a la madre patria. Que les den a sus motivos. ¿Cuánto tiempo tenemos para impedírselo? Piratear la central de Colectiv es muy difícil. Incluso con el equipo de comunicaciones adecuado, Petrov necesitará bastante tiempo para conseguirlo. ¿Y dónde podría conseguir esa clase de equipo? Aparte de en el centro científico. Solo a bordo del complejo volante Chelomey. ¿Y en ninguna otra parte? Estupendo. Ve preparando la vaselina, Petrov, gilipollas traicionero. Oye, Charles. ¿Qué se estudia en el centro de Setemov? No, no, no. Ondas de radio, camarada mayor. Contiene equipo que ayudará a Petrov a detectarte. Así que ten cuidado. Más nos vale ir en silencio entonces. No. También os digo, parece que va más rápido que otras veces. Va más rápido que otras veces. No es normal que se me esté viendo tan mal. Acabamos de hacerlo ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¿Y ese dónde ha salido? ¡No! Me ha cogido el cabrón ¡Hasta de otra bala con el cabrón! ¡Oh, es que duro eres, hijo mío! ¡Ah, bronca! Me ha hecho cazarme... ...una de vida. Tengo que controlar las vidas, tío. Seguramente el armatoste este, este, lo quitaré yo para más munición y vida. No me termine de convencer, tío. Vale, ya que parece que tenemos muchas cosas aquí, tío. Declaración, mensaje secreto. Vale, ahí os quedáis. Vale, es por ahí. Vamos a seguir... ¡Uuuuh! ¡Madre mía, aquí! ¡Madre mía, Julio, la de cosas que hay aquí! ¡No, lo sabía! Digo yo, me parece que he escuchado a Barbie. ¡No! Oye, me parece que he escuchado a Barbie. O es el de la porra, ¿eh? Es el de la porra, tío. A ver si no me escucha. Este es para interactuar. Este es para interactuar. Increíble la cantidad de objetos que hay aquí, ¿eh? ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Qué locos, tú! Una idea de un millón de rublos. Artículo primer borrador. Datos eliminados. ¡Qué cantidad objetos que hemos tenido! Eso es bueno, eso es bueno. Que nos llevemos tiempo. ¡Increíble, va! ¡Increíble, va! Por ahí ya tratan bien. De nuevo, de askear. Perro malo, jamás me atraparás. Petrov no puede andar lejos, camarada mayor. Baja la voz. Propagos para ir ARC Un saludo para no haberle volcado. No hay prohibido, ni nunca hay. No hay prohibido. No hay prohibido. No hay prohibido. ¡Increíble, va! No hay prohibido. No hay prohibido. No hay que prohibido. No hay prohibido. S kanno de ver si hedef この parece ser que la can se ha ido al correr una vez más no sé por qué para la transmisión va bien para la transmisión voy a ver que se escucha bien no sé por qué se me queda acá en jodido vale no sé por qué no se escucha ahora nosotros que no se escucha ahora tío voy a poner la cambia antes que nada que no sé por qué se ha quitado está la misma historia de siempre no sé por qué está pasando esto vale esto está allá y ahora el por qué no se escucha la batería mando se está agotando porque ya está cargando tío no sé por qué no se escucha no tengo ni idea de por qué no se escucha que ha podido pasar dices que se ha ido el volumen vale vale el volumen de mi ordenador vale cada vez algo nuevo vale ahora ahora perfecto cada vez tenemos algo nuevo por nada seguimos perdonad por lo de la can gente pero es que creo que es porque cuando me llaman por teléfono o algo voy a buscarme una can tío a ver si ya puedo ahorrar un poco a ver si me coge bueno se ve un poquillo borroso pero no sé por qué tío a ver si se irá poniendo bien con el tiempo vale vamos a seguir mirando que aquí había una sal vale pero aquí no hay nada es allí adentro hostia no y esta cerradura tío se ha quedado pilladísimo se ha quedado pilladísimo no me deja interactuar con ella tío que está pasando tío no me deja hacer nada con ella eh os lo juro estoy pulsando todos los botones se ha bugueado ¿no? se ha bugueado algo ha pasado tío algo ha pasado me lleva afuera vale hay que salir afuera tío hay que salir afuera tío lo juro no no ¡Suscríbete! ¿Quién ha subido, tío? ¿En serio que ha subido el cabrón este? ¿Cómo ha llegado aquí, tío? Cuidado con la vida, ¿eh? ¿Cómo ha llegado aquí el cabrón este, tío? ¿Cómo ha llegado aquí el cabrón este? ¿Cómo ha llegado aquí el cabrón este? ¡Suscríbete! ¡No me detendrás! ¡Los dioses pueden más que ganar! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Sin vida no se puede! ¡Nada! ¡Sin vida no se puede! ¡Hostia! ¡Encima que estuve! ¡Hostia! ¡Que estuve en las escaleras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estoy muerto! ¡En serio que estoy en las escaleras, tío! ¡Madre mía! ¡Estoy muerto! ¡Este es más muerto que uno! Tú vengas a la escalera, loco Nada, estoy muerto, estoy muerto No se le tanto robot, tío Tú vengas a la escalera, manito Es que hay cámaras también Cabro Nada, estoy muerto, vente He intentado hacerlo a lo loco, pero me voy a morir A ver si puedo hacerlo del botón Nada, estoy muerto Esta entera, esta entera, esta entera ahí Venga, hombre Ay, te un toque No, me ha robado Nada, estoy muerto, estoy durísimo Qué juego más complicado Me van a matar por detrás Me van a matar por detrás Oh, menos mal que hemos llegado a cinemática Mira que tenemos aquí Mira el robo Ah, vale, me creía que era que no me estaba siguiendo, tío A lo menos es este, ¿eh? No creo, ¿no? Lo has matado Ya basta, Víctor No más muertes Solo lo he noqueado Está inconsciente, ¿vale? Ser o no ser Esa es la cuestión Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna O rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin No, está mal, está todo mal No estoy de acuerdo Perdona, Larisa, pero es que no lo entiendo Lo echó todo a perder ¿Y tú? ¿Tú? Soy médica Hoy ya han muerto muchas personas Personas, Larisa Él es un animal Destrozará a cualquiera si se echan off, se lo ordena Víctor está atado Programaré un tratamiento y nos vamos ¿A dónde? Nadie vendrá por nosotros Y este puto lunático nos ha jodido el plan de huida Lo sé Ya se nos ocurrirá algo Lo dudo Dejad que me vaya y os prometo que será rápido e indoloro El perro de Sechenov sabe hablar, ¿eh? Se acaba de despertar y ya nos está amenazando Sí, os estoy amenazando ¿A cuántas personas han masacrado tus robots sin previo aviso? Petrov ¿A dos mil? ¿A tres mil? No es culpa de Víctor Fue una avería aislada ¿Una avería aislada? Entonces, ¿cómo coño es que tu novio no tiene ni un rasguño, eh? ¿De qué estás hablando? ¿No es evidente? Primero Gabyloff, luego la VDNJ Los robots atacan a todo el mundo excepto a vosotros dos ¿Cómo es posible si no sois quienes los controlan? Víctor Dijiste que no tenías nada que ver ¿Le tomas en serio? ¿Qué otras milongas te ha contado este tío? Venga ya Víctor No tenía alternativa Una simple avería no habría cambiado nada ¿Cómo has podido? Dí ¿Que cómo he podido? Tú misma dijiste que sería el fin del mundo No No me toques No le contaste nada, ¿verdad? El prota es igual que Adelio Carvajal Tío, el futbolista de Real Madrid Es igual Hostia, qué cabronazo Larisa, espera ¡Larisa! Parece que es demasiado tarde T3 a Xelomei ¡Wow! Petrov Un Xelomei y medio, tú Otra vez Parece que te gusta perseguirlo, Nietzsche Petrov no debe interferir con el lanzamiento de Colectiv Encuentra al delincuente Ya Has despertado la ira del mago, camarada mayor Mira, tú no me toques los huevos, ¿vale? Estamos en la mierda de vida, ¿eh? Mucho enemigo, tío Estamos en la mierda, tío Estamos a un puto toque Vamos a palmar, vamos Transferiendo datos, tío Vale Vamos a darle interrumpir, ¿no? Apagar Analiza el paradero que te troco Borrador, consulta sobre la cabaña Datos eliminados Informe de vigilancia De la vigilante A ver, esta puerta No me interesa abrirla La gente esta vez abierta Pero no voy a salir por aquí Por aquí menos enemigo, a lo mejor O sea, es que con esta cantidad de mierda de vida Estoy jodidísimo, tío Me tengo que buscar un coche Que me voy a poner Buah, tengo que ir muy lejos, tío Y con esta vida Con esta vida de mierda Muchos enemigos, tío Tengo que buscar un coche Rápidamente, tío Ahí en este huevo también Es que te detecta excesivamente rápido O sea, esto viene el hilo Vale Vale, 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 vale Corre, corre, corre Corre un toque Corre un toque Bah, estamos muertos Nah, estamos nada Estamos muertos Yo creo que un simple golpe Con el coche no nos vamos al carnet Te has liberado, mayor ¿No esperabas recibir noticias mías? Te oigo alto y claro Y nos veremos muy pronto Ve preparándote, capullo Creeme Los preparativos están en marcha Habrá sorpresas, perro Pusiste a la lisa en mi contra cerdo No devuelve mis llamadas Me rompes el corazón Tu relación me importa un bledo Acceso permitido Esa gente parece que no han dicho Vale, esto lo vamos a quitar Porque es la puta peste Vamos a hacer Consumible de las grandecitas Las medianas Vale, las medianas Porque la grande Me falta la receta Así que la mediana Vamos a poner ahora 5 Aquí no entrará nadie Vale, perfecto Selecciona el procedimiento Porque es que el arma esta es muy lenta Vale, tenemos una, dos, tres, cuatro medianas Y dos chiquititas para otra Mira, aquí tenemos una de estas De las medianas Y una de las grandes Vale Vamos a ordenarlo Aunque esto creo que es comida Creo que esto también me da vida Creo que me da vida Pero bueno Vale, a ver si podemos mejorar algo más Vamos a mirar el calas Si podemos mejorarlo Vale, tenemos que buscar Las mejoras Aquí Los Los chubeles de esta hora Vale, compensador de retroceso Un módulo adicional para el cañón del arma Reducción del retroceso Y de elevación de la boca Aumenta de daño Y reducción del retroceso Vale, pues Del tirón Del tirón Conducto de escape polimérico Mejora de la agrupación De disparo Al eliminar De forma eficaz Exceso de precisión Aumenta de precisión Pues mira Pues si porque Esta arma De precisión Esta tieza Vale, por ahora ya está Y de las Cometas Creo que lo podemos mejorar Ya con lo que hemos Mejorado del calas Vale, bastidor polimérico El uso de material moderno Mejora el equilibrio Del arma Aumento de daño Aumento de velocidad De apuntado Bastante interesante Vale, vamos a ahorrar ya Y vamos a ver Selecciona el procedimiento De sección Y podemos mejorar Un poquilla char Y me parece que lo vamos a dejar aquí Hostia 156 Tú Electrificación potente Los ataques reiterados Aplica un efecto De electrificación adicional Y hacen pedazos A los enemigos Polibilizados Con pocos peces Pues mira Habrá que probarlo Vale, yo creo que ya Con 69 No vamos a poder mejorar Nada más El chorro polimérico Alta viscosidad Aumenta la viscosidad Del polímero Del polímero De combate Para rectificar Los enemigos Al 63 Pues mira Lo útil Pues nada gente ¿Qué os parece Ideándolo por aquí? Que ya está Bastante bien Y creo que La misión Siguiente Va a ser Bastante gordilla Bueno En realidad Son todas Bastante gordilla Y así que nada Lo que os digo siempre Que espero que os esté gustando Esta serie Igual que a mí Y perdonad por Porque se me quede muchas veces La campillada y eso Es lo que tiene El tener pocos recursos Ya iremos mejorando Con el tiempo Así que nada No me enrollo más Y nos vemos en el próximo capítulo Gente Un saludo